Hola, ¿qué tal? Mi amo Carlos y este es el Proyecto GTG ¡Ey, qué onda, men! Ok, ¿cuál es? ¿Existe o no existe Dios? Espérense, antes de continuar, por favor, traigan sus colomitas de maíz para poder disfrutar de todas las conversaciones inteligentes de todos los expertos dando su punto de vista en los comentarios Ok, los que ya me conocen saben que a mí me apasiona hablar de Dios y ya saben en qué equipo estoy Pero es posible que algunos de ustedes ni siquiera crean en Dios Entonces, mala onda, porque si ni siquiera creemos en Dios y estamos hablando de Dios ¡Name, chéle! Hay que hacer un Back to Basics Empecemos por aquí Uno de los filósofos más respetados de nuestro tiempo, el señor Alvin Plantinga cree que no hay pruebas de Dios que van a convencer a todas las personas racionales Pero sí cree que hay por lo menos de dos a tres docenas de muy buenos argumentos a favor de la existencia de Dios Muchos de ustedes dicen ¡Ay, sí, yo soy ateo! Y no se han tomado la molestia de investigar, estudiar y leer sobre ninguno de estos argumentos ¡Name, brother! Según la revista Time, estamos en un tiempo donde más y más Muchos de los filósofos más inteligentes de hoy en día afirman de manera racional su creencia en un ser divino Así que lo que quiero hacer es una serie de videos para compartirles a ustedes que son posiblemente un poco más intelectuales ciertos argumentos lógicos o ciertas razones para creer en Dios Y si vos sos ateo y me decís ¡Ajá, convenceme! Pues convenceme ¡Hombre, viejito! No pretendo convencerte de nada Vos cree lo que vos querás La onda es comenzar una conversación inteligente acerca del tema ¡Listo! Razón número uno en esta serie de videos Una pregunta súper importante hoy en día es ¿Por qué hoy hay algo en vez de que no haya nada? Mira a tu alrededor ¿De dónde salió todo eso? ¿Cuál es el origen de todo esto? Antes el ateísmo respondía a esta pregunta diciendo que el universo es eterno o infinito Pero gracias a los avances de la ciencia los científicos concluyen que el universo no fue eterno sino que realmente tuvo un comienzo en el Big Bang Eso significa que según lo que la ciencia hoy dice antes de ese Big Bang el universo no existía o sea, no había nada El científico Francis Collins dice sobre esto No puedo imaginar que la naturaleza en este caso el universo se creara por sí sola El hecho que el universo tuviera un comienzo implica que alguien tuvo que haberlo comenzado y me parece que tuvo que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza Si todo lo que hoy conocemos tiene una causa fuera de sí mismo eso significa que lógicamente el universo también tiene una causa fuera de sí mismo Alguien tuvo que haberlo creado Especialmente porque sabemos que tuvo un comienzo ¿Quién lo creó? Si queremos ser consistentes tuvo que haber sido algo o alguien que está por encima de lo natural y que también existe por causa de sí mismo y ese es el argumento Oponentes de este argumento como Richard Dawkins y Sam Harris responderían que esto no prueba que ese creador es el dios de la Biblia y tienen razón pero tampoco negaron que las conclusiones de este argumento son válidas Entonces según este argumento es posible y racional que haya algo o alguien que está por encima de lo natural detrás de todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor Y ese fue el primer punto de esta serie de videos Comenten aquí abajo que les pareció y si les interesaría ver los próximos puntos Si te gustó el video ya sabes que hacer Dale like, favoritos, pásaselo a todos sus amigos que posiblemente les interese este tema Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Proyecto GTG, ahí está el Facebook, Twitter, Instagram y Vine Chequen las redes sociales, ahí subimos cosas que posiblemente les interese a ustedes También chequen la página web Proyecto GTG.com, ahí estamos subiendo cosas superándome Incluyendo blogs, escritos y también video nuevo cada semana Siempre con mucho amor y cariño para ustedes Y eso creo que es todo Así que espero que disfruten estas nuevas series que estamos sacando para ustedes Espero que tengan una semana excelente Los queremos mucho, cualquier cosa Aquí nos vemos Chau